Dos mil cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil segundos. Treinta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil minutos. Quinienta sesenta y nueve mil cuatrocientas horas. Veintitrés mil setecientos veinticinco días. Setecientos ochenta meses. Sesenta y cinco años. Estos son mucho más que números. Son millones de historias. Buenos ratos y sonrisas. Conocimiento y mensajes. Noticias y carreras. Recetas y compañía. Conductores que se ganan el cariño del público. Y muchísimo más. Gracias por ver el once. ¡Feliz sesenta y cinco aniversario once! ¡Viva la presentación! ¡Gracias!